Bueno, hola a todos, bienvenidos a la tercera sesión del taller de exploración neurológica. Hoy vamos a ver la exploración de pares craneales. Con nosotros está el doctor Luis Alberto Ortega Porcayo, quien ha hecho su licenciatura de médico cirujano en la Universidad de Anahuac y su especialidad en neurocirugía por la Universidad Nacional Autónoma de México concede en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, doctor Manuel Velasco Suárez. Tiene una subespecialidad en endoscopía cerebral por el Whale Cornell Medical College y hoy es un honor que esté aquí con nosotros. Muchas gracias, doctor. Les pedimos a todos que prendan sus cámaras y cualquier duda la pueden apuntar en el chat. Muchas gracias, Silvia. Gracias por la invitación. Y como Silvia me contó esto, me gustaría verlos a ustedes, a todos ustedes me gustaría verlos porque esto no voy a pasarles diapositivas, no va a ser una clase, una conferencia habitual de Zoom donde van a estar viendo diapositivas, sino más bien pretende ser un taller interactivo donde tratemos de sustituir de cierta forma la exploración neurológica, donde tratemos de que ustedes empiecen a explorar a una... Espero que tengan algún invitado a su lado para que lo puedan explorar, a un hermano, a un tío, a un primo, a un amigo. Y si no tienen a nadie, pues por lo menos a su perrito lo sientan y le tratan de hacer todos los reflejos, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante que pueden activar todos el video. El plan es que sea interactivo, no que sea una conferencia en donde yo esté hablando todo el tiempo, sino que ustedes me vayan preguntando todas las dudas que tengan de exploración neurológica. Algunos de ustedes ya tomaron el curso de neurología, lo cual está muy bien. Otros tal vez no, no lo sé, no tengo certeza de eso. Pero conforme vayamos avanzando en esto, pues espero que me vayan preguntando alguna duda que tengan, cómo tomar algún instrumento o alguna otra cosa. Lo primero que vamos a empezar es... Bueno, esta clase es de nervios craneales, muy importante. La exploración neurológica tiene varias fases. La primera es las funciones mentales. Esas no las vamos a ver el día de hoy. Lo siguiente después, las funciones mentales, son los nervios craneales. Después exploramos la fuerza del paciente, los reflejos del paciente, el tono muscular y el trofismo del paciente. Y después pasamos a la sensibilidad y finalizamos con la exploración del cerebelo y los meningios. Y ese es el orden que habitualmente tenemos para hacer la exploración neurológica. Entonces, de toda esa exploración neurológica, hoy nos vamos a enfocar nada más a la exploración de los nervios craneales. Para la exploración de los nervios craneales, es muy importante el material que necesitamos para hacer la exploración neurológica. Entonces, voy a acercar mi computadora a una charola que hice acá, para que vean lo que tengo aquí en la charola. No sé si lo alcancen a ver. Ahí se ve bien, sí, ¿verdad? Dejo de compartir, doctor. Ay, perdón. Presioné un botón. Bueno, no sé, perfecto. Ahí se ve. Lo que necesitamos acá es, primero, todo nuestro equipo de exploración, que incluye un oftalmoscopio y un otoscopio, que habitualmente vienen juntos, habitualmente. Los martillos, que ahorita les voy a explicar la función de esos martillos. Les puse ahí varios. Unos martillos, un par de diapasones, unos de 256, otros de 128 y faltarle 512, aunque no es necesario tener los tres. Y objetos, tanto la batelenguas como un palillo y un cotonete. ¿Ok? Todo eso es para explorar sensibilidad, sobre todo. Esto es importante y con eso vamos a empezar y ojalá que puedan tener eso. Y, bueno, otras cosas importantes es, vamos a explorar olores y sabores. Y ahorita vamos a una prueba de eso. Y vamos a ir avanzando nervio por nervio en orden. ¿Ok? Entonces, me va a ayudar la doctora Pilar. Le pedí que fuera la paciente. La voy a poner en el sillón. Y ella va a estar ahí, va a ir avanzando a todas las órdenes que queramos. Y vamos a ir nervio por nervio. ¿Ok? ¿Tienen dudas, preguntas? Sería bueno que compartieran todo su video. No los vamos a juzgar. Que viéramos a todos los que están en la conferencia. Y que los pueda ver, que están haciendo también, si es que sí están haciendo la exploración. ¿Ok? Bueno. Muy bien. Déjenme ajusto bien para que me alcance a ver. Ahí estamos muy lejos. ¿O sí alcanzan a ver a Pilar? No, sí se ve muy bien. Sí, sí se ve. Muy bien. Bueno. Muy bien. El primer nervio craneal me va a ayudar. Voy a tratar de hacerlo más interactivo. El primer, creo que me va a ayudar más esta silla que esta otra. Voy a cambiarla. Para poderme mover. ¿Ok? El primer nervio craneal es Regina Torres. ¿Estás ahí, Regina? Regina es de mi clase. Hola, doctor. Regina. Es el nervio olfatorio. Nervio olfatorio. Entonces, el primer nervio olfatorio, le pedimos al paciente que, a ver, bueno, el primer nervio olfatorio, algo importante es que no es habitual que expuéramos el nervio olfatorio, le pedimos al paciente que cierre los ojos y que tape una fosa nasal. Entonces, yo le voy a pedir a Pilar, Pilar, cierra tus ojos, tapa tu fosa nasal del lado izquierdo y le voy a dar un olor. Tú cierra tus ojos. Ella no sabe qué olor es. Yo les voy a enseñar aquí en la pantalla qué olor le voy a dar. Entonces, les voy a dar este olor. Y a ver si, ¿se alcanza a ver? Sí, ¿verdad? ¿No alcanzan a leer, no? Bueno, a ver si nos percibe qué olor le estoy dando. Le pedimos que inhale, inhala. ¿Qué olor es? Como cúrcuma. Cúrcuma. Bueno, vamos a hacer, ahora cierra, sigue con tus ojos cerrados. Vamos a ponerle un olor muy conocido. Esto es más común, ¿no? Ahorita puse el otro olor porque estoy en mi casa y se me ocurrió y fue buena idea. Pero este es mucho más común. Como pueden ver, no voy a decir qué es, pero pues por cómo se ve, ustedes saben qué es, ¿no? Y vamos a ver si lo pueden describir. O si no tiene empato porque tuvo COVID también. ¿Y nada? Café. Café, muy bien. Entonces, nos dijo la primera muy bien. Lo normal en el consultorio es que tengamos dos recipientes de café y habitualmente tenemos café y azúcar o café y canela. No son las dos cosas que habitualmente tenemos. No queremos darle olores que molesten al paciente, pero bueno, vamos a ver. Ahora le pedimos que tape su otra fosa nasal. Tapa tu fosa nasal derecha, ¿no? Ya tapó. Entonces, vamos a darle otro. Aquí tengo uno en mi casa. A ver si lo distingue. Este es un olor más complejo. Pero vean qué mal estamos entrenados en olores. Probablemente no lo vaya a distinguir. ¿Y nada? ¿Y nada? No te digo nada. ¿Y nada? Otra vez, se va a tapar tu marina derecha. ¿Y nada? ¿Alguna nada? ¿No dio nada? No sé. Bueno, era jengibre. Mi punto de esto es importante esto. No distinguió ni la cebolla ni el jengibre. No sé si porque no tenga buen olfato. Puede ser. Puede ser esa situación. Pero la realidad es que, y como les había expuesto en clase, estamos muy mal entrenados en el olfato. Porque en la escuela no nos enseñan a oler las cosas. No nos enseñan a qué huele una manzana o una naranja. Y no nos evalúan la memoria de nuestros olores. Entonces, no todos tenemos una muy buena percepción de olores. Pero lo que sí es que el que es infalible es el café. Entonces, siempre tenemos café. Es el más objetivo de evaluar. Es el que les recomiendo que tengan en un botecito, en su bolsa de exploración que tengan. Y con ese evalúen el olfato. Se valora del lado derecho y del lado izquierdo. No tiene ninguna dificultad de hacerlo. ¿Y cómo sé que está mal o que está bien? Bueno, el paciente habitualmente dice, no, no percibo absolutamente nada. Y ahora lo pueden hacer. En pacientes que tengan COVID, les ponen café al lado y no perciben el olor al café porque tienen anosmia. Entonces, cuando alguien tiene dificultad para oler, le decimos hiposmia. Y cuando alguien no puede oler y no puede distingir el olor, se llama anosmia. ¿Ok? Entonces, primer prueba superada. Ese es el primer nervio craneal. Ahora, Ranferi. ¿Ranferi está aquí? Yo pretendo interactuar con todos ustedes. Ranferi. Cuéntame, Ranferi. A ti no te conozco, ¿verdad? Tienes un nombre curioso. No te recuerdo. No, no me conoces. Todavía no entro a clínicas. Todavía no entro a clínicas. ¿Pero eres estudiante de medicina o estás aquí? Ya el próximo semestre. Ah, bueno. Ranferi, si yo te preguntara, ¿a dónde se va la olfación? ¿En qué lóbulo? Lo único que les voy a decir ahora de los diferentes canales es qué lóbulo se encarga de ellos. Entonces, ¿qué lóbulo de nuestro cerebro se encarga de que perciba pilar el olor a café? Que fue el que tuvo correcto. Yo lo daría como que ya tiene una olfación normal. Ahora tiene un muy mal entrenamiento de olfato porque no le extinguió ni el jengibre ni la cebolla. Pero probablemente si hacemos la prueba con la, no sé, alguna mamá de aquí que cocine, seguramente, ¿tienen alguna mamá que cocine? ¿Regina, tu mamá cocina? Tu mamá hizo como que sí cocina. Sí, sí cocina. Quiero que vayas por algo a tu cocina, complejo, para que se lo des a oler, ponemos los ojos cerrados y nos diga qué es. A ver si decía todo eso. Y mientras Ranferi, ve mientras por esto, y mientras Ranferi, dinos, ¿a dónde se va del olfato, del olor? ¿En qué lóbulo? Para que todos aparezcan. Al frontal, ¿no? Al frontal. Hay una área olfatoria en el frontal, sí, subventricular, pero no me gustaría esa respuesta porque no es el área importante, no es la corteza olfatoria primaria. El área olfatoria primaria está en el óvulo, a ver, ¿alguien que nos ayude? José, José Holguera, ayúdanos. Aparte del frontal, que no es el área olfatoria primaria, ¿dónde sí es el área olfatoria primaria? José, José creo que se quedó dormido. Bueno, Viviana, Viviana Chávez, tú que estás ahí atenta, ¿en qué lóbulo está el olfato? Viviana, es que no te escuchamos, tienes que activar tu audio. Bueno. Ya me escuchaste, ¿no? Sí, te escuchamos. ¿Qué lóbulo? Cuéntanos, ¿en qué lóbulo del cerebro está el olfato? ¿Integra el olfato? Está en la porción frontal, ¿no? No, está en el lóbulo temporal. Bueno, está en el lóbulo olfatorio. No, bueno, ese es el nervio craneal, pero el olfato, el cerebro lo integra en el lóbulo temporal. El lóbulo temporal es un lóbulo que se encarga de muchas funciones, entre ellas el olfato, la memoria, en el caso del lado izquierdo, el lenguaje. Es un lóbulo que tiene mucho que ver con memoria. Y por eso los olores y la memoria están íntimamente relacionados. Y a veces olores que, aunque no memorizamos, como el olor a nuestra madre, cuando después conocemos a una persona que usa el mismo perfume que nuestra madre, oh, problema. Porque puede ser que tengamos una atracción, pero es más por ese olor que nos recuerda a nuestros papás. Entonces, es un buen detalle para saber qué perfume o qué loción usan los papás. Y si van a conquistar a alguien, pues tratar de usar el de los suegros, ¿no? Pero bueno, entonces el lóbulo temporal es el que integra el olor. Muy bien, entonces vamos al segundo. Bueno, no, antes de que vayamos, estábamos con Regina. Regina, a ver si no está muy fácil, doctor. Cierra los ojos tu mamá. Ese es un olor complejo. Ah, ok, ok, ok. Ok, muy bien, a ver. Sí, a ver. Tápate una. ¿Cuál? ¿Esta? ¿Esta? No me acuerdo otra vez. A ver. ¿Y que inhale una vez? Una vez. Y nada más. Y ya quita. ¿No? ¿Somé? No, no. Eso no supo. Bueno, era el ajo. Era sal con ajo, pero el ajo es muy intenso. Ese era un olor que sí vale, que es fácil de reconocer en general. Sí, pero bueno, muy bien. Generalmente nada más lo hacemos con café y con eso decimos que tiene o no un buen olfato. El segundo nervio craneal es el nervio óptico. Y el nervio óptico es un nervio craneal que tiene muchas funciones. La principal es la agudeza visual, pero decimos que tiene cuatro. La agudeza visual, los colores, el campo visual y el fondo de ojos. Esas cuatro cosas valoramos, pero habitualmente en neurología no nos importa tanto la agudeza visual. La agudeza visual la voy a obviar y la van a ver muy bien en octalmo, pero es muy sencilla. Pueden una tabla de SNEL que todos ustedes conocen, que es la típica tabla que ven en el optometrista, donde ven las letras de grandes a pequeñas y les van preguntando dónde ven mejor. Y la agudeza visual, habitualmente cuando tienes falla de la agudeza visual es un problema de la córnea, del ojo. No es un problema neurológico y esa es la razón por la cual a nosotros de neuro no nos encanta, o sea, no nos damos tanta importancia a esa agudeza visual, ¿de acuerdo? Entonces me voy directamente a dos cosas que son muy importantes, que siempre valoramos. Los campos visuales y el fondo de ojo. Y voy a empezar con el fondo de ojo. El fondo de ojo es lo más... No puede haber exploración neurológica sin que ustedes traten de explorar un fondo de ojo. Es lo primero que tienen que aprender en la exploración neurológica. El fondo de ojo es indispensable, sí o sí, siempre. Van a usar este instrumento que se llama oftalmoscopio. Un detalle curioso, a quien les mandé el video, los videos, si vieron los videos de Neuros Caneales que les mandé, decía el neurólogo que los neurólogos siempre critican a los neurocirujanos de que tienen un oftalmoscopio muy corriente. O sea, siempre el neurólogo dice, es que ¿por qué los cirujanos van con un oftalmoscopio chiquitito y todo feo? No han de ver ni poder bien las cosas. Y entonces él le cuenta que en algún momento en su residencia el neurocirujano le contestó, la diferencia es que el chiquito lo puedo tener en mi bolsa todos los días, a todas horas, y puedo ver el fondo de ojo de todos mis pacientes. Mientras que si yo tuviera un oftalmoscopio grande, porque este es un oftalmoscopio grande, por ejemplo, la única forma de verle el fondo de ojo a mi paciente es porque estoy en la sala de urgencias o porque estoy en mi consultorio, pero si no, no puedo verle a todos el profundo. Entonces, yo lo que les recomiendo es, no necesariamente tienen que comprar el más profesional y el más grande, sino el más práctico. Entonces, inicialmente vale la pena comprar los, los, el equipo pequeño, la Wellsaline es muy buena marca, pero el equipo pequeño donde tiene el oftalmoscopio, el otoscopio, y que es fácil, que lo pueden poner en su bata y lo pueden traer todo el tiempo para ver a sus pacientes. Ese es el ideal, ¿de acuerdo? ¿Cómo funciona? Bueno, habitualmente tiene una cabeza, que esta es la cabeza para el fondo de ojo, el oftalmoscopio, o puede tener una cabeza también para el oído, que esta es la cabeza del oído. Que es el, el, el otoscopio. Para el oftalmoscopio, que es el que nos interesa ahorita, se conecta, en el cabezal, este, este puede ser de una pila recargable o de pilas, o de pilas, y tiene, para conectarlo tiene unas, hace un clic, tiene dos sendiduras, se conectan las sendiduras, se gira, y luego se prende la luz, ¿ok? Y tiene un botoncito verde, que es el que prende la luz. Después van a ver que adelante los oftalmoscopios tienen estas cositas acá, que son filtros. Uno es para tener un filtro verde, ahí se ve la luz mucho mejor verde, y el otro es para ver las líneas, y ver las líneas dentro de nuestro campo visual. Habitualmente no los, no los necesitamos. Y la otra cosa importante que tienen que saber es que tienen una ruedita a los lados. ¿Sí ven esta ruedita? Tienen una ruedita que giran. ¿Alguien de ustedes tiene ahí un oftalmoscopio? ¿O no? Sí, doctor. Ah, bueno, tú tienes ahí un oftalmoscopio, muy bien. Entonces, estas rueditas, Silvia, ¿para qué crees que sean estas rueditas que giran? Era para ajustar si tiene miopía, ¿no? O hipermetropía. Son diopías, exacto, son diopías. Entonces, tú habitualmente tienen un número, ¿ves el número? Si alcanzas a ver el número en tu oftalmoscopio, habitualmente se ve un número. No sé si alcanzas a ver en el mío, se ve un número en rojito, lo voy a acercar más a la cámara. ¿Ven el número? Van a ver un número y va a haber un número que se va a ver números en verde y números en rojo. Es para ir más o menos, pero lo que tienen que hacer inicialmente en cualquier paciente es irse a cero. Podrían preajustar las dioptrías del paciente y preguntar al paciente, ¿cuántas dioptrías usan? No, pues uso tres, soy miope, tres dioptrías, entonces se van a tres. Pero la realidad es que no es necesario. Lo pueden hacer eso mientras exploran al paciente. Entonces, siempre pónganlo en cero, es lo más fácil. Pónganse en cero y agarran. Y otra cosa muy importante es que ojo derecho explora a ojo derecho del paciente. Entonces, le pedimos que retire sus dentes, apagamos la luz. Bueno, en este caso no voy a apagar la luz, pero es para que me vean, porque si no me van a ver, pero apagamos la luz. Y con la luz, ¿qué va a pasar? Se va a dilatar la pupila. O sea, al dilatar la pupila va a ser mucho más fácil ver el fondo de ojo. Es mucho más fácil ver el fondo de ojo cuando la pupila es de color claro. Patientes de ojos verdes, de ojos azules, mucho más fácil. Pero aunque no tengan las pupilas de color claro, no quiere decir que no se pueda ver el fondo de ojo. Claro que se puede ver el fondo de ojo. Voy a ver un reflejo, que le llamo reflejo rojo. Es un reflejo luminoso rojo sobre la pupila de mi paciente. Quiere decir que ya estoy en la pupila. Ya que estoy en la pupila, me voy a acercar. Ah, es cierto. Le pides al paciente, muy muy grande. Ya que apagamos las luces, le pido al paciente que vea en una sola dirección, en frente del paciente. No que vea hacia la izquierda o hacia la derecha, porque me va a ser más difícil entrar al fondo de ojo. Sino que le pido que vea justo en un... Que pique su mirada y lo pide. Pique la mirada en el punto verde de la cámara de la computadora. Cámara no sirve. Entonces yo veo la pupila de mi paciente y luego me acerco hasta poder ver el fondo de ojo. ¿De acuerdo? Le pido que no parpadee. Ya que me veo en el fondo, es cuando ajusto las dioptrías. Si veo borroso, empiezo a ajustar mis dioptrías con mi mano derecha. Entonces el telescopio se toma de esta forma. Con toda nuestra mano, excepto el índice. El índice se tiene que dejar afuera. Por eso no se toma así, ¿no? Sino que se toma dejando el índice hacia arriba. Esto es muy importante que dejan el índice hacia arriba, porque entonces si dejan el índice hacia arriba, pueden mover las dioptrías ya que están pegados al paciente. Y se mueven hacia arriba o hacia abajo para ajustar el foco y ver bien. Lo único que van a ver es una vena o una arteria. Y van a ver que se va haciendo más chiquita o más grande. Y tienen que ir siguiendo hasta que se haga más grande. Por ejemplo, vamos a ver a Silvia cómo lo hace. Y algo muy importante es que ojo derecho, ojo derecho, ojo izquierdo, ojo izquierdo. O sea, yo voy a tratar de explorar con mi ojo derecho, el ojo derecho del paciente. Porque si lo hago de otra forma, ¿qué va a pasar? Me voy a quedar de frente en el paciente y va a ser muy incómodo para el paciente, ¿verdad? Entonces, por eso es lo de ojo derecho, ojo derecho, ojo izquierdo, ojo izquierdo. Hay quien tiene muy mala izquierda. Dices que con la izquierda no puedo, tiemblo, me voy de lado. Bueno, aquí hay que entrenar esa mano izquierda, porque es muy incómodo explorar con el lado derecho y el lado izquierdo. ¿Ok? Entonces, a ver Silvia, vamos a ver cómo lo haces. Voy a mover tantito la combo, ¿por qué? Ahí te vemos bien, ¿eh? Ahí te vemos muy bien. ¿Sí? Ok. Sí. Entonces, pon tu, prende tu talmoscopio, vas a acercar la luz, vas a, te vas a, le vas a ver el fondo, o sea, vas a tratar de ver la pupila, le vas a pedir a tu mamá que vea un solo punto en la computadora. Eso es importante, que no te vea a ti, que vea la computadora. Porque si te vea a ti, te va a reflejar la luz y no vas a poder entrar al fondo de ojo. Entonces, trata de ver, antes de que te acerques, primero, antes de que acercarte, primero pon la luz y enfoca, trata de ver su pupila desde ahí, desde lejos. ¿Ya la ves? Ahora, ya que la ves, ahora sí acércate, pero tú viéndola. Sigue, sigue esa pupila. Y entonces, así es como justo tenemos, y bueno, inicialmente les puede costar, y ahí mismo, Silvia, te tienes que ir moviendo, hacia arriba, hacia abajo, o sea, moviendo sutilmente, para que no te refleje y para que encuentres bien en la parte de atrás. En cuanto al fondo de ojo, lo que les, pero ya, muy bien, ¿eh? Sí, así está muy bien, Silvia. En cuanto al fondo de ojo, lo que les tengo que decir es que lo tienen que hacer una y otra vez. Agarren a su hermano, a su tía, a su mamá, y háganle fondo de ojo todo el tiempo, porque las primeras veces no van a ver nada. Les va a reflejar la luz, no van a poder ajustar bien las dioptrías, van a decir que no se ve nada, se ve borroso. Pero lo que va a suceder es que el problema es que se les va a estar moviendo el oftalmoscopio y van a salirse, van a entrar, van a salirse. Entonces, lo que tienen que dominar es que no se les mueve el oftalmoscopio para que, y nada más lo muevan en esta dirección, en este mismo eje, para ir moviéndose a través del fondo de ojo. Y lo que vamos a ver es ver las venas, las arterias, y vamos a ir a buscar la papila. Lo más importante de esto, el fondo de ojo, es que están viendo al cerebro. Ver el fondo de ojo es ver al cerebro, porque las proyecciones que inician en la retina hacia el cerebro están totalmente conectadas. Y entonces, si están viendo la papila, que es lo más importante que yo quiero que vean, pueden determinar si hay papiledema, que es que se borren los bordes de esa papila, o se hace una papila amarillenta, de buen color, de buena intensidad de color, sin ninguna afectación. Por eso es importante ver siempre el fondo de ojo, porque es la única forma que podemos ver prácticamente al cerebro desde el ojo. Por eso es la importancia de ver siempre el fondo de ojo. Entonces, ese es el segundo nervio canario. Lo siguiente que tenemos que ver son los campos visuales. Los campos visuales, le pido al paciente que tape su ojo izquierdo. Entonces, tapa tu ojo izquierdo. Y la siguiente cosa que le voy a pedir, yo voy a poner mis dos manos, y le voy a decir que me señale cuál se mueve. Esta es una forma de los campos visuales. Le digo que vea mi nariz, ve mi nariz. Le vas a decir cuál se mueve. Pero, ¿más fuerte? La izquierda. Esa es una forma, que nada más veas que se mueve. La otra forma es que me diga qué números ve. Otra vez, tapa tu ojo izquierdo y ponemos números. Ve mi nariz. ¿Cuántos dos viste? Dos. Tres. Uno. Dos. Tres. Tres, muy bien. Entonces, como pueden ver, vamos a hacerlo con alguien de ustedes. Mira, ella lo está haciendo ahí Dariana. Muy bien, Dariana. Entonces, ponte enfrente, prende tu micrófono para que todos te veamos, Dariana. Y una forma muy objetiva de hacerlo es, primero, vas a hacer un ojo y otro ojo. Entonces, ve el ojo, que tape su ojo derecho. Ayúdanos. Tú hazlo. Tres. 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 Sí, es mi papá. Ok. Ahí se ve. No, a ver. Sí, 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 sí. Hazlo con los números, pero nada más que te vea tu nariz. Ya me di. No me voy. Pues, te perdón. No, te pierdas. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Sí, claro. O sea, Dariana, algo que estás haciendo que es importante es que cuando hacemos lo de los números que nos piden que cuenten, nada más ponemos el número un segundo y lo quitamos. Ah, ok. ¿Cuántos son? Lo quitas. Para que no le dé tiempo de enfocar el número, para que nada más estemos usando el campo visual. Porque en la visión tenemos la visión central, lo que enfocamos, y el campo visual que es lo externo. Los campos visuales queremos ver qué tanto tiene campo visual. Entonces, rápidamente pones un número y lo quitas. Ok. Ah, ¿el lado izquierdo? Ah, ajá. Ah, ¿el lado izquierdo? No, sí. Que vea tu nariz. No. 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 ¿Uno? Ah, no, no seas hermoso. ¿Qué no vea? ¿Uno? No. ¿No te veo? Doctor, creo que mi papá está ciego. No, no reconoció los números. Bueno, no te preocupes. Ya vi que Tiffany lo estaba haciendo ahí también. Déjame, vamos a pasar con Tiffany. Vamos para aquí. Un ejemplo. ¿Cómo? ¿Cómo? Enseñanos cómo estabas haciendo tú la exploración de los campos visuales. Ok. Dilo en alto, por ejemplo. 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, no veo. Bueno, muy bien ahí, porque fíjate que donde no vio justamente es la parte nasal. La nariz nos cubre una parte del campo visual. Entonces, la parte medial de ambos ojos ve menos hacia ese lado por la nariz. Justamente fue lo que falló él ahorita, ¿no? Ahí no veía y es normal, ¿de acuerdo? Así es como se valora el campo visual. El campo visual lo valoramos en ambos ojos. Entonces, le pedimos que cierre el ojo derecho, que cierre el ojo izquierdo y valoramos de esta forma con números. O cuando no nos entienden lo de los números, lo valoramos, le decimos si se mueve el derecho o si se mueve el izquierdo. Y ya que nos señalen con la mano cuál se mueve. Si nos entienden bien lo de los números, si bien atentos hacemos con los números, si es más rápido y más fácil. Entonces, ese fue el segundo nervio cranial. Entonces, ya tenemos primero. ¿Pregunta? Sí. Ay, perdón. ¿A qué distancia hay que estar el examinador del paciente? Ah, bueno, más que la distancia, estás a un metro. Pero más que la distancia, lo importante es que estés en la misma altura. Eso es bien importante. Sí, es cierto. Porque tú comparas, por ejemplo, ahorita Dariana estaba parada y su papá sentado. Eso es un error, pero bueno, es un error que es en la conferencia, pues no tienes dónde sentarlo más arriba, ¿verdad? Pero en el consultorio las mesas son más altas y habitualmente queremos que el paciente esté con su cabeza a nivel de nuestra cabeza más o menos. Porque lo que yo voy a hacer con el paciente es comparar que cuando realmente, por ejemplo, supongamos, Pilar no ve del lado derecho, ¿no? Entonces, tapa tu ojo de izquierdo. Imagínense que Pilar no ve del lado derecho. Entonces, yo le digo, ¿cuántos dos ves? No ve. Dos. Ok. Entonces, supongamos que no vio aquí arriba, ¿no? Entonces, yo lo que voy a hacer otra vez, tapa tus ojos, y le pregunto, ¿aquí no ves? No. No. Y yo me voy a comparar conmigo para ver si yo esa misma distancia yo sí veo. Porque qué tal que lo estoy alejando demasiado. Porque sí puede ser que lo aleje demasiado y lo esté explorando mal y ni yo veo, ni él ve, ni nadie ve. Entonces, para evitar un error de ese tipo, cuando ya nos refieren, sí, tengo un error, no veo aquí, lo comparo conmigo mismo y veo si yo sí lo alcanzo a ver a ese nivel. Y si yo sí lo alcanzo a ver y él no lo veo objetivamente, documento un déficit del campo visual. Y como ya vimos en clase, cuando hay un déficit del campo visual, llamamos hemianopsias, cuadrantanopsias, etcétera. Pero bueno, ahorita lo que quiero es más bien, más que las enfermedades, sino ver cómo se hacen las cosas, ¿no? Entonces ya, segundo nervio canal. Ahora, tercero, cuarto y sexto. El segundo que fue el óptico, el tercero, cuarto y sexto son tres nervios que se encargan de los movimientos oculares. Son tres nervios que se encargan de mover los ojos de un lado a otro. Tal vez nunca lo han pensado, sobre todo todos los que nos están ayudando a la clase, ¿no? Los que tenemos extra, papás, hermanos, amigos. Pero los ojos se mueven de forma sincrónica para cualquier lado de forma perfecta. O sea, si yo quiero ver hacia el lado izquierdo, se sincronizan los dos ojos y se mueven exactamente para poder ver del lado izquierdo. Si no se sincronizan adecuadamente, veríamos doble. O sea, el paciente refiere ver doble cuando tiene una afectación de estos tres nervios cráneres, que son el tercero, el cuarto y el sexto. Los nombres del tercero, cuarto y sexto, a ver si nos ayuda Teresa. Teresa Meta, que no ha perdido su cámara. ¿Por qué Teresa no ha perdido su cámara? Teresa, a ver, cuéntanos, ¿cuáles son el tercero, cuarto y sexto nervio craneal? Estaba teniendo problemas de internet, Tere, entonces no sé si ahorita se les comentó tantito. Ah, a ver, bueno, vamos a ver si hay alguien más que nos ayude. Jimena, ¿está Jimena Cortés? Sí. Estoy muy preocupado, no sé si están aquí. Tal vez nada más entraron y se fueron. Bueno, no pasa nada. En cuanto a los movimientos oculares, los tres nervios cráneres que se encargan de mover los ojos son el motor ocular común, que es el tercero nervio craneal, el patético, que es el cuartoo nervio craneal, y el motor ocular externo, que es el sexto nervio craneal. Y es muy fácil explorarlos porque le pedimos al paciente que, vamos a explorar dos cosas, los movimientos sacádicos y los movimientos de seguimiento. En cuanto a los movimientos sacádicos, le pedimos al paciente que nos vea, le digo, ve mi nariz, ¿de acuerdo? Entonces le digo, ve mi mano derecha, ve mi mano derecha, ve mi mano izquierda, mi mano derecha, mi mano izquierda, mi mano derecha, mi mano izquierda. Entonces, cuando yo me voy a acercar ahora a la cámara, si yo le pido a alguien que vea mi mano derecha y luego mano izquierda, mano derecha, mano izquierda, mano derecha. Están viendo mis movimientos, ¿no? Esos se llaman movimientos sacádicos. Los movimientos sacádicos vienen desde el óvulo frontal y desde ahí, en el segundo giro frontal, le pide el giro frontal a través de los núcleos, a los nervios, que se muevan los dos cosas hacia la izquierda o hacia la derecha. Entonces, de esa forma exploramos los movimientos sacádicos. Yo de un lado y de otro y le pido que vea un lado y que vea otro lado. ¿De acuerdo? Y que no mueva la cabeza es importante, que el paciente no esté moviendo la cabeza. Esos son los movimientos sacádicos. La segunda cosa que exploramos son los movimientos de seguimiento. Y los movimientos de seguimiento, yo le voy a pedir al paciente que vea mi dedo, vea mi dedo, sigue mi dedo, primero voy hacia la izquierda, hacia arriba, hacia abajo, central, hacia arriba, hacia abajo, de la derecha, hacia arriba, hacia abajo y luego lo acerco. Y hago la convergencia de los ojos. Esa exploración completa la hago. Entonces, por ejemplo, inclusive eso lo podemos hacer directamente en la cámara. Mira, Viviana, que estás ahí con tu video. Acércate a la cámara así, Viviana, para que veamos tus ojotes. A ver, voy a mover la computadora. Creo que ahí. ¿Y ves mi dedo? Sí. Ahora, sigue mi dedo. Perfecto. Entonces, voy a volver a empezar, sí se ve muy bien. Entonces, quédate ahí. Vean la dirección como voy a explorarlo. Primero le digo que vea hacia un lado. Y ahí, me fue mía. Y le pregunto, ¿ahí ves doble? No. Y no muevas la cabeza. Es importante eso. Cuando te estamos esperando que le pidan al presente que no mueva la cabeza, que no haga este movimiento, sino que nada más sean los ojos. Entonces, otra vez. Ve para acá. Ahora ve para acá. Ve hacia arriba. Acá abajo. Ahí. Luego me voy a otro lado. Arriba. Abajo. Y luego, que vea lo más cercano, que vea lo más cercano, queda como viscos para ver la última función de los movimientos. Entonces, tenemos todos los movimientos es para explorar el tercero, el cuarto y el sexto. Ahora, cuando exploramos tercero, cuarto, sexto, lo que nos va a pasar es que el paciente nos va a decir B o 2. O sea, cuando están lesionados los nervios, va a decir el paciente B o 2. Y entonces, nosotros tenemos que determinar si esa visión es por la lesión de qué nervio y de qué músculos. ¿De acuerdo? Entonces, aquí lo importante es identificar a través de eso. Si ven que un ojo se queda y el otro ojo sí se está moviendo, ahí se dan cuenta que está uno de esos ojos afectado. La otra cosa importante es, una vez que vean eso y les digan, ¿saben qué? Pues sí, veo doble cuando veo hacia la izquierda y si ven doble cuando veo hacia la izquierda, vean ustedes cuál es el ojo que se ve que no se está moviendo hacia la izquierda y con eso determinan cuál es el ojo afectado. Pero a veces, a veces no es tan fácil. A veces es muy sutil la debilidad, entonces no es fácil ver cuál es el ojo afectado. Entonces, lo que hacemos es, en ese caso, por ejemplo, le voy a pedir a Pilar que vea hacia la izquierda. Pilar está viendo con sus ojos hacia la izquierda y le pido que vea mi dedo. Entonces, me dice Pilar, aquí veo doble. Entonces, yo lo que hago es que le tapo uno de los dos ojos y al yo taparle uno de los dos ojos, va a dejar de ver doble forzosamente, independientemente del ojo débil. Si yo le tapo un ojo y está viendo hacia un lado, va a dejar de ver doble. Entonces, un tip que tenemos, como para más fácil identificar, es si yo le tapo el ojo afectado, va a perder la imagen lateral. O sea, porque va a tener dos imágenes en lateral, ¿verdad? Va a tener dos imágenes que está viendo doble. Yo le pregunto, cuando le tapo ese ojo, cuál es la que ya no ve, la que está lateral o la que está medial. Si la que perdió es la lateral, ese es el ojo afectado. Ese es un truco que tenemos para identificar más rápido. Pero bueno, es simplemente un truco. Pero si no, pueden hacer como que ustedes vean bien la exploración. Y como que ustedes vean bien la exploración de los ojos, van a ver cuál es el músculo afectado. ¿De acuerdo? ¿Todo bien? ¿Vamos bien hasta aquí? Muy bien. Sigo. Siguiente nervio. Bueno, antes de seguir al siguiente nervio, vamos a hacer unos reflejos. Hay un reflejo que se llama reflejo fotomotor. Entonces, uso mi oftalmoscopio, prendo la luz de mi oftalmoscopio y le voy a pedir al paciente que vea de frente y voy a poner la luz sobre su pupila y voy a ver cómo hace constricción la pupila. Entonces, al ver cómo hace constricción la pupila, de un lado, del mismo lado que estoy poniendo la luz, ese se llama reflejo fotomotor. Yo le pongo, voy a poner la luz, pero en vez de ver la pupila, que le estoy alumbrando, veo la otra pupila y veo que también se cierre. Al sí cerrarse, ese reflejo se llama reflejo consensual. Entonces, tenemos fotomotor y consensual. Otro reflejo que tenemos es el de acomodación, pero bueno, ese no lo vamos a ver ahorita, pero va más allá del scope de ahorita de esta clase, pero el fotomotor es muy sencillo. Entonces, si ven, acerquen la luz al paciente, vean cómo se cierra la pupila y tienen que ver ambas pupilas. Ven la pupila derecha y la pupila izquierda y tienen que ver ambos ojos con la luz en ambas pupilas. O sea, en un ojo al hombro y veo ese ojo y veo el otro. En otro ojo al hombro y veo ese ojo y veo el otro. Y ese es el fotomotor y el consensual. Esos son los reflejos que se integran a través del segundo nervio y del tercer nervio craneal. Después tenemos al nervio trigémino. El trigémino se encarga de la sensibilidad de la cara. Entonces, lo siguiente es, agarro un instrumento generalmente como este, y le pido al paciente que cierre los ojos y la voy a estimular de un lado y de otro y le digo, ¿sientes igual aquí y acá? Sí. ¿Aquí y acá? Un poquito más que de la derecha. ¿Y aquí y acá? Igual. Ok. Esta es una forma para valorar como tacto grueso. La sensibilidad también la exploramos con este instrumento, que es punzocortante. Este es mejor porque esta diferencia del cotonete, es que esto genera dolor. Y con esto valoro sensibilidad exteroceptiva, ¿no? Son como unas puntitas. Lo pueden hacer también con un objeto punzocortante. Y entonces con esto somos un poquito más objetivos, pero duele un poquito más. Entonces le digo al paciente, si siente igual, por ejemplo, ya me pilar algo que sentía menos de un lado, del lado derecho. Y ahora lo vuelvo a hacer, pero con este objeto punzocortante, siente igual aquí y acá. Aquí y acá. Aquí y acá. Entonces, con eso os valoro la sensibilidad. La otra cosa que tiene el nervio, vamos a verlo con, a ver, Ale, ¿tienes a alguien, Ale González, ahí contigo? ¿Estás sola? Sí. Bueno, porque puedes valorar la sensibilidad a ti misma. Entonces, tienes que valorar uno contra otro, y uno contra otro, y uno contra otro, para valorar las tres ramas del trigémino. ¿De acuerdo? Generalmente, lo ideal para valorar realmente exterocepción es que lo hiciéramos con un objeto punzocortante, como un palillo, por ejemplo, y con el palillo lo valoramos de un lado piquetes, y de un lado piquetes, de un lado piquetes. No hay que ser muy intensos con la exploración sensitiva del trigémino, porque si le pido al paciente, si le digo, ¿sientes exactamente igual el lado derecho que el lado izquierdo? A veces nos van a decir, no, pues como que tal vez un poco menos el lado izquierdo, pero puede ser subjetivo, por cómo presionemos, igual le presionamos más fuerte de un lado que de otro. Por eso este instrumento que gira, y que es para el dolor, es útil, porque aplicamos la misma presión de un lado que de otro, y es más fácil ser objetivos. Y no hay que intentar... ¿Perdón? ¿Ese cómo se llama? No sé. Pero es una rueda con picos. Teniendo el martillo de reflejo. Pero viene con... Cuando compres tus martillos, con todos tus martillos viene esta... Un rodador sensitivo, le voy a amar. ¿Ok? Muy bien. Trigémino. Bueno, la fuerza del trigémino, que es la musculatura, la logramos con un abatelenguas. Entonces le pido a Pilar, abre tu boca, Pilar, y ahora meto el abatelenguas en tus muelas. Le pido que cierre la boca y trato de jalar, jalo el abatelenguas. La otra vez abre tu boca, cierra la boca y jalo. ¿De acuerdo? Entonces, con eso valoro la fuerza, sobre todo de los maceteros y del temporal. Los músculos de la masticación son muy fuertes. Muy, muy fuertes. Entonces, es muy raro que encontre... Aunque esté... Inclusive aunque esté débil el músculo, a veces es difícil percibir un déficit en la fuerza porque son muy fuertes esos músculos. ¿De acuerdo? Lo más importante de este nervio es la sensibilidad. Entonces, así se valora el trigémino. Eso es muy sencillo. Después, en el trigémino, otra cosa importante a valorar es el reflejo corneal. Entonces, para esto sí necesitan tener una... Hacen una brisna de algodón o un objeto como estos. Se van a acercar hasta el ojo del paciente. Entonces, va a Pilar, a Pilar que se acerque para que vean su ojo. Acércate a la cámara, Pilar. Y van a tocar, le van a pedir ve hacia tu lado izquierdo, que vean hacia el lado izquierdo y se van a acercar y van a tocar el borde de su córnea y van a ver cómo parpadea. Eso se llama reflejo corneal. El reflejo corneal es muy sencillo de valorar, pero es muy, muy objetivo. Nos da mucha información porque nos está diciendo que hay sensibilidad del trigémino en la primera rama y que hay fuerza del facial para cerrar el ojo. Un paciente con una parálisis facial le hacemos reflejo corneal y no tiene oclusión ocular, ¿no? Entonces, ese es un reflejo muy simple. Hay que tener cuidado de no lastimar al paciente, no le vayan a hacer con una llave el reflejo corneal, háganlo con una brisna de algodón y sean muy cuidadosos y sí pidan al paciente que vea hacia un lado. ¿Por qué le pedimos que vea hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo? Para que no nos vea. Cuando entre el objeto, que no nos vea y no parpadea antes de que... Porque si ustedes meten el objeto derecho hacia su ojo, van a cerrar los ojos solamente de ver el objeto que les va a picar. Por eso le pedimos que vea hacia un lado y de un lado lo valoramos. Ese es el reflejo corneal. Después tenemos... Hay otros dos reflejos importantes ahí en el trigémino del facial. Uno le llamamos glavelar y en glavelar le pedimos al paciente que vea de frente que abra sus ojos y vamos a darle unos golpecitos en la glavela. Este punto se llama glavela y van a ver cómo después de que dan los golpes en la glavela primero van a cerrar los ojos los pacientes y después de dos, tres golpecitos ya no cierran los ojos. Eso es lo normal. ¿De acuerdo? Y bueno, hay un reloj que se llama mandibular, casi no lo hacemos, no lo voy a dar ahorita y nos vamos a ir al siguiente nervio. El siguiente nervio es el facial. Entonces ya vimos olfatorio, óptico, tres, cuatro y seis que son los que mueven los ojos. El quinto que es el trigémino que es la sensibilidad de la cara y vamos al séptimo. El séptimo es muy simple. El séptimo le pedimos... ¿Te puedes dejar otra vez, Pilar, para que te vean la cara? Le pedimos al paciente que eleve las cejas, eleva las cejas, Pilar. Ahora produce el ceño, sonríe, encédanos los dientes, pinta los cachetes y listo. Esa es la exploración del nervio facial, de la fuerza, que es la parte más importante. Vamos a ver cómo lo hace Dariana. A ver, Dariana, encédanos cómo lo haces con tu papá. Doctor, antes de eso tengo una pregunta. Sí. Es que mi papá en el... cuando exploró de la velar... Sí. Ni siquiera en el primero parpadeó. No, qué bueno. De hecho, si no lo tiene, está bien, porque es un nervio que se inhibe desde bebé. Entonces, el no tener... me preocuparía más que si lo tuviera. Si no tiene absoluto... Si ni una sola vez parpadeó, bueno, ya lo inhibió por completo. Eso se inhibe desde el primer año de vida. Ah, ok. Ok. Pero creo que ahí no se ve. Sí, sí, sí. Y pídele... A ver, hazlo tú y pídele qué es lo que va a hacer tu papá. Dile, Dariana. Sí lo alcanzamos a ver, eh. Se ve un poco... Sí lo alcanzamos a ver. Ahí, no. ¿Ahí? Ahí, ahí. Tú dale las órdenes, Dariana. ¿Eleva las cejas? ¿Viste el sueño? No, no es verdad. ¿Así como enojado? ¿Cómo enojado? Ajá, este... ¿Enriz? ¿Entraron los dientes? ¿Infro los cachetes? Y ya. Bien, lo que valoramos es que esté simétrico, que haya buena fuerza y esté simétrico. Sobre todo, lo que queremos diferenciar acá es entre que es una parálisis facial periférica y una lesión de la neurona motora. ¿De acuerdo? De la neurona motora primaria. Una lesión de la vida piramidal. Entonces, como ya bien sabe Tiffany. ¿Tiffany está por acá? ¿Dónde está Tiffany? Aquí estoy, doctor. Déjame decirlo. ¿Por qué no te veo en mi...? ¿Sí estás con tu cámara? ¿No te veo en mi...? Sí, aquí estoy. Sí me veo. Los demás, ¿alguien me ve? Ah, sí, sí. Perdón. Ya te vi. Tiffany, cuéntanos, ¿cómo diferencio entre una parálisis facial periférica y una parálisis facial central? No lo sé. ¿No lo sabes? No, apenas estoy en los primeros. Ok. Nos va a ayudar Regina. A ver qué tal, Regina. Cuéntanos, ¿cómo diferencio entre alguien...? Imagínense que ya lo exploraron y ven que está con la cara caída porque a ver la ceja no la pueden levantar, el ojo va a quedar abierto, no lo pueden cerrar y va a tener la cara caída y la otra cara, el otro lado de la cara lo va a mover bien. Curiosamente, pareciera que el lado que está afectado es el que mueve, mueven bien. Cuando ustedes ven un paciente con parálisis facial, el lado afectado se ve como que es el lado deforme, pero no, es el que sí se está moviendo y lo que le da la deformidad es el lado paralizado. Cuéntanos, Regina, ¿cómo saben Tiffany que está haciendo una parálisis facial periférica porque es el nervio el que está lastimado o es una parálisis facial central que es la primera neurona que va de la corteza precentral del lóbulo frontal hasta el núcleo del nervio facial? Se le pide al paciente que levante las cejas y si están desiguales quiere decir que la parálisis es periférica y si no están desiguales quiere decir que la parálisis es central. Es fenomenal el que dice justo, pero ahora explícanos, está muy bien. O sea, Tiffany, si el paciente no puede levantar la ceja es periférica y si el paciente sí puede levantar la ceja es central. ¿Y por qué? Explícale por qué. Porque el lado izquierdo solamente inerva un lado. Entonces, es que no, si lo explico mal, no está, corríjame. Sí. No te preocupes, se va a quedar grabado para toda la universidad. Pero el lado izquierdo solo... No. ¿Cómo? No te preocupes, se va a quedar grabado para toda la universidad. El lado izquierdo solamente inerva un lado y está dividido en arriba y abajo. Entonces, si chafeó el núcleo, o se está chafeado desde arriba, no puede mover nada. Y si chafeó el nervio... Voy a ayudar para hacerlo un poquito más elegante la explicación. Cuando se lesiona el lado, a ver, la cara, pero lo dijiste bien, de hecho, lo interpretaste muy bien. Ese es el punto. Mientras sepas que si se eleva la ceja o no se eleva la ceja, de eso lo haces la diferencia entre que sea periférico y central, con eso está perfecto porque ya pudiste identificar si es una parálisis facial periférica o una central. Si es una parálisis facial central, la afectada es la corteza, bueno, la neurona que va la corteza precentral del frontal hasta el tallo cerebral. Y habitualmente la cara, como todo nuestro cuerpo, todo el lado derecho lo inerva el lado izquierdo. O sea, las neuronas motoras de tu corteza izquierda van a inervar todos tus músculos de tu lado derecho. O sea, si yo me lesiono las neuronas de aquí, mi lado izquierdo, voy a mover mi mano derecha. Si yo me lesiono las neuronas de la cara del lado izquierdo, dejo mover la cara del lado derecho. Sin embargo, hay una particularidad anatómica que nos permite hacer la diferenciación, que es justamente la elevación de las cejas. Porque estos músculos de la elevación de las cejas tienen representación bilateral. O sea, que este lado lo inerva el izquierdo, pero también lo inerva exilateral el derecho. Y este lado lo inerva el izquierdo y el derecho. Entonces, como se inervan doble, aunque se lesione, como se preserva el otro lado, entonces el paciente puede mover su ceja. Y esto es muy importante porque un paciente que tiene una parálisis facial central, me tengo que alertar de que tengo una lesión en cerebro. Un paciente que tiene una lesión, una parálisis facial periférica, seguramente es una parálisis de origen viral y no me alerto tanto y va a importar mucho en el diagnóstico y en los estudios que yo le pida más adelante y el tratamiento. Entonces periférica sí puede y central no puede. Periférica no puede. Al revés. Porque cuando se lesiona todo el nervio, imagínate, se lesionó todo el nervio, entonces no importa que si está lesionado el nervio, no importa que yo pueda inervar por el otro lado. Como el nervio al final está lastimado, pues toda la cara se cae. Y en cambio si se lesiona el cerebro, solamente se cae la mitad de la cara. ¿Ok? Ok, perfecto. Así se explora el facial. El facial tiene otra cosa interesante y es el gusto. Los dos tercios anteriores del gusto las da el nervio facial y entonces vamos a explorar el gusto solo por el placer de explorar el gusto. Entonces, no es algo que exprimos tan habitualmente, pero lo vamos a hacer. Le voy a pedir que cierre los ojos y le voy a dar un sabor. ¿De acuerdo? Les voy a dar este sabor que está aquí. Que ahorita les digo qué es, pero no les voy a decir para que ella no sepa qué es. Y se lo voy a poner en la punta de la lengua. Sal. Sal, muy bien. Generalmente les damos a los pacientes sal y café o azúcar, sal, café y azúcar. Valoramos cuatro sabores. Dulce, salado, amargo, agrio y el nuevo que es el umami, pero bueno, el umami no lo valoramos habitualmente, pero... Con glutamato, sí, si tienen glutamato podrían valorar el umami, pero sí, tenemos esos cuatro, esos cinco sabores realmente, ¿no? Aunque habitualmente hablamos cuatro, pero bueno, si alguien tiene glutamato en su consultorio podrían valorar los cinco. Importante es que hay diferentes zonas de la lengua que valoran mejor diferentes sabores y esto es importante inclusive para catar alimentos, que ustedes lo sepan, porque, por ejemplo, una parte de la lengua que es la punta de la lengua, lo que mejor capta son los alimentos dulces y salados. La parte posterior de la lengua capta mucho mejor lo amargo y la parte lateral de la lengua capta mucho mejor lo agrio. Si yo quisiera degustar algo muy agrio, tendría que tratar de degustarlo con la parte lateral. Si voy a probar algo muy dulce con la parte anterior, si voy a probar algo muy amargo como el café con la parte posterior. Esto también es importante porque los dos tercios anteriores de la lengua los da el facial y el tercio posterior lo da el glosofarillo. Entonces, estaremos valorando prácticamente los dos nervios valorando el gusto. ¿De acuerdo? Es muy difícil, podríamos hacerlo, tratar de hacer la diferenciación si nada más pusiéramos el sabor en la punta de la lengua y lo dejáramos ahí y le pidieramos que no metiera la lengua y que tratara de conocer el sabor y estaríamos valorando solamente facial y si le ponemos algo hasta atrás estaríamos valorando solamente glosofarillo. Por eso es muy complicado y generalmente no lo hacemos así. Solamente valoramos de esta forma los sabores. ¿Ok? Entonces, quien está valorando los sabores muy bien es Tiffany. A ver Tiffany, cuéntanos cómo vas con todos los sabores. ¿Los distinguió? ¿No? ¿Ya le diste miel? Ya le di limón. Limón, eso está muy hostil, muy bien. Azúcar y vinagre. ¿Y vinagre? ¿Y lo distinguió? Sí. ¿Dijo vinagre? Eso fue un muy buen experimento. A ver, vamos a hacerlo otra vez, me gusta. Cierra los ojos y le vas a hacer, darle todos esos sabores aleatorios, a ver si los distingue y trata de usar la parte de la lengua para cada sabor. Ok. Sí, de hecho le puse limón en la punta y después en la parte lateral y sí me dijo que le supo más en la parte lateral. Sí, ¿verdad? La verdad. Cierra los ojos. Diles. ¿Vinagre? No. ¿Qué dijo? Dijo vinagre otra vez pero no era. ¿Limón? Sí, limón. Le pasó algo muy interesante. ¿Han visto en los restaurantes o si han ido a algunos restaurantes cuando pretenden cocinar de forma gourmet te dan helado entre los platillos? No sé si han visto eso. Les dan helado entre los platillos y la razón de esto es porque las papilas se saturan, sobre todo con sabores muy intensos. Entonces al pobre ahora que le diste vinagre ya le dejaste todas las papilas llenas de vinagre y lo siguiente le va a saber a vinagre. Entonces cosa curiosa, un dato histórico relevante de México, en México usamos mucho el limón, para todo le ponemos limón, tacos con limón, yo he visto gente que a la pasta le pone limón, a todo le ponen limón y la razón de esto tiene que ver mucho con que hay sabores que nos pueden saturar las papilas y nos impiden degustar un mal sabor. Entonces a la comida cuando se veía mal o estaba podrida le ponían mucho limón para que solamente te supiera limón y no te supiera que sabía mala. Entonces es una de las razones históricas por las cuales en México se usó tanto el limón, no tanto para que sepa bien sino para que no no sepa mal. Pero bueno, eso es un detalle. Pero ahora le pasó, justo lo que experimentaste le pasó, saturaste las papilas con el vinagre y ahora le supo el limón a vinagre. Entonces tendríamos que darle un poco de agua para que se limpiara y pudiera degustar otro sabor. Lo mismo sucede con el olfato, el olfato también se satura. No sé si han llegado a la Ciudad de México, la Ciudad de México cuando llegas al aeropuerto huele terrible y entonces dices ¿por qué huele tan terrible? Pero pasa un tiempo y dices ya no huele mal, no es que ya no huele mal, sigue oliendo igual, nada más que se satura tu olfato y ya no percibes el olor del drenaje. Pero bueno, muy bien. Vamos en el séptimo, vamos al octavo nervio craneal. El octavo nervio craneal es el auditivo. El séptimo tiene más funciones pero eso es lo que principalmente evaluamos. ¿De acuerdo? El octavo nervio tiene la función auditiva y la función del equilibrio. Para valorar la audición es muy simple. Se acercan al paciente y le susuran una palabra y le piden que la repita. ¿De acuerdo? Hola. Adiós. Mañana. Lunes. Le susurran al oído al paciente y entonces con eso está... ¿Perdón? Sí. Ah, es muy importante. Los pacientes que no escuchan bien, sobre todo los viejitos que no escuchan bien, los adultos mayores, no les gusta que les digan que no escuchan bien. Entonces, quieren hacer trampa para ver y decir que si escuchan bien. Entonces, van a tratar de verle la boca para ver qué está diciendo. no. Entonces, por eso tienen que estar parados atrás del paciente para susurrarle al oído y que realmente no les vean la boca y vean si realmente no escuchan. Esa es la forma más simple. Obviamente, si el paciente notamos que no escucha, bien hay que hacerle una audiometría que lo hacen los otorrinos, ya formal, para ver a qué tonos no escucha, qué jete, etcétera. Pero bueno, así es como se valora en el consultorio. Después, usamos los diapasones. Los diapasones, hay de mucho, yo les recomiendo que solo tengan uno y el más útil, bueno, me mataría a un otorrinos si les digo que nada más tengan uno, pero la verdad es que es muy impráctico tener 10 diapasones en la BAP. Entonces, los que más deciden son los de 128 y los de 256 y yo creo que el más versátil es el de 128 porque con ese pueden valorar prácticamente todo, pueden valorar audición, prueba de Weber, RINET, de vibración, no es el ideal pero con ese pueden hacer todo y va a funcionarles. Entonces, creo que es el que idealmente tienen que comprar. Acuérdense que no es buena idea que compren los diapasones que no tienen estos amplificadores. Es muy importante que tengan estos amplificadores, ¿ok? Se dice ortodoxamente que el diapason no hay que pegarle, o sea, no hay que hacerle que le pegas y suena, ¿no? Idealmente o ortodoxamente el diapasón de arriba es de donde se hace vibrar de esta forma, ¿ok? Pero bueno, el punto es que lo hagan vibrar. Ya que lo hagan vibrar, se hace una prueba que se llama prueba de RINET y prueba de Weber. La prueba de RINET es una prueba que ortodoxamente se enseña que hago la vibrar, lo pongo atrás, cuento los segundos que lo escucha y después cuento lo segundo que lo escucha. Pero no les voy a enseñar esa prueba así porque no es tan útil. La forma más práctica de hacerlo es de esta forma. Le hacen vibrar su diapasón de la forma ortodoxa como les dije o nada más lo hacen vibrar, le pegan. Pero lo hacen vibrar y le dicen si escucha aquí, ¿escuchas aquí? Sí. ¿Acá? Sí. Entonces, una forma de hacerlo es ¿dónde escuchas más? ¿Aquí o acá? Ahí. Normalmente se escucha más la parte escuchan mucho mejor la audición conductiva que la audición ósea. ¿De acuerdo? Entonces, es normal que nosotros escuchemos mejor si yo lo pongo al lado del oído el diapasón a que se lo pongo al lado a vibrar. Lo normal es que escuche mucho mejor en la oreja. Entonces, por eso muchos van a ver que muchos de esta prueba de RINELA modifican y nada más les preguntan a los pacientes ¿escuchas más atrás o acá? No, pues escucho más acá. Si escuchan más en el oído en la oreja, lo damos como que fue una prueba positiva, o sea, que está normal el paciente y es mucho más rápido que la prueba de RINELA habitual. La otra forma de hacerlo que está entre las dos, no es ni tan ortodoxa ni tan rápida, es pedirle al paciente que me diga ¿cuándo deja de escuchar este ruido? Entonces, yo le pongo la vibración atrás, ¿lo escuchas? Sí. Me dices cuando dejes de escucharlo. Sí. Sí. ¿Lo escuchas ahí? Sí. ¿Dices cuando dejes de escucharlo? Ya. Ok. Eso es normal, es normal que lo deje de escuchar acá atrás y que cuando lo ponemos aquí lo sigue escuchando y eso sería un RINELA positivo, ¿de acuerdo? Entonces, es una prueba normal. Esa es la forma también más tradicional de hacerlo, pero si lo hacen de otra forma también está bien, lo importante es que tengas ese RINELA positivo. Yo te explico para qué sirve ese RINELA. Y la otra prueba se llama prueba de Weber. Yo hago vibrar igual mi diapasón, lo pongo en el centro, ¿lo sientes? ¿La vibración? ¿Lo sientes más en el centro, a la derecha o a la izquierda? ¿Lo sientes más a la izquierda? Fíjense que interesante. Muchos neurólogos están en contra de la prueba de Weber porque dicen que es muy difícil hacerla, que se tiene que hacer en un lugar cerrado, con nada de ruido y que muchas veces nos da falsos localizadores. Ella, por ejemplo, me refirió a un Weber a la izquierda, lo normal sería que me dijera lo siento en el centro, no a la izquierda ni a la derecha, ¿verdad? Por eso a la prueba de Weber no le damos tanto valor como al RINELA. Entonces yo les recomiendo que si vamos a valorar algo en la audición, sea RINELA. El RINELA nos va a dar muchísima utilidad. ¿Y cómo voy a interpretar al RINELA? Primero vamos a ver cómo lo hace ¿alguien más que quiere prender su cámara para que nos ayude o a todos les da pena? ¿Nadie más? Si no, vamos a utilizar otra vez a Regina. A ver, Regina, ¿tienes diapasones, Regina? No, doctor, no tengo diapasones. ¿Tienes diapasones? Ah, bueno, entonces ya no vamos a eso de los diapasones. Bueno, ¿cómo es un diapasones? ¿De acuerdo? Pero ¿cómo interpretamos lo de los diapasones? Por ejemplo, lo normal es que tengamos una mucho mejor conducción a través de la oreja. ¿Qué pasa si yo tengo un tapón de serie en la oreja o una cucaracha o un adulto mayor tiene los huesecillos ya esclerosados y no transmite bien la conducción? Lo que va a suceder es que primero cuando yo le hable bajo no va a percibir bien de ese lado. Y lo segundo es que cuando yo haga esta prueba de Riné yo le voy a hacer la prueba de Riné aquí en el hueso y después la voy a hacer aquí en la oreja. ¿Y qué creen que pase? La escucha más en el hueso. La va a escuchar más en el hueso, no va a tener buena acción conductiva. Entonces con ese Riné puedo saber si es una alteración conductiva o si es neurosensorial. ¿Verdad? porque si fuera neurosensorial no tendría por qué tener mayor ósea. ¿Ok? Muy bien. Ese es el octavo nervio craneal. El octavo nervio craneal también se encarga del equilibrio y algo que cuando valoramos los movimientos oculares tenemos que ver que no hagan nystagmus que nystagmus es que hagan este movimiento en los ojos que se estén moviendo pero bueno lo único que vamos a valorar del vestíbulo que vale la pena que sepan es la prueba vamos a hacer los reflejos oculovestibulares los reflejos oculovestibulares los reflejos oculovestibulares le voy a pedir al paciente que vea un solo punto le voy a decir Pilar ve nada más el punto verde de la cámara y le voy a mover la cabeza hacia un lado y hacia otro háganlo ahorita con sus familiares y qué pasa pídenle que vean un solo punto y mueven la cabeza hacia un lado y hacia otro y qué pasa doctor yo tengo nystagmus me he dado cuenta de eso porque igual cuando estaba cursando oftalmo nos pidieron que lo hiciéramos con nosotros mismos y pues me grabé y me causó mucho conflicto porque noté que este ojo que aparte es donde tengo menor visión hace o sea si hacen nystagmus y me causó ah pues nos vas a ayudar muchísimo bueno después te vemos para ver qué está pasando pero mientras nos vas a ayudar un poco a ver acerca tu acerca tus ojos y mueve tu cabeza bueno primero el nystagmus se te genera con movimientos o con movimientos de cabeza con de cabeza mueve tu cabeza hacia la derecha hacia la izquierda ahora ve un solo punto adelante ahora ahí mueve la cabeza a la derecha viendo hacia adelante más pero mueve rápidos y de un lado no lo vi pero habría que verte bien pero bueno el punto de este reflejo es cuando vemos cuando vemos un solo punto este sistema si estuviera afectado el paciente no puede dejar su mirada en un solo punto al moverle la cabeza se irían los ojos hacia el lado donde movemos la cabeza entonces con solo ese movimiento de cabeza y que vean un solo punto estamos valorando el sistema vestibular junto con los movimientos oculares entonces el reflejo oculovestibular nos sirve para valorar el sistema vestibular de forma más simple ¿de acuerdo? esa es una forma de valorarlo y bueno hay más formas pero ahorita nos vamos a quedar con esa forma después estamos con el glosco sí perdón que lo interrumpa solo la palabra clave es vestibulococlear para que ahorita al final les vamos a mandar el link para que tengan asistencia en la sesión de hoy ok bueno el octavo neurocranial ya lo vimos después vamos a ver el glosofaringo que es el noveno neurocranial y el vago el 9 y 10 son muy fáciles porque aunque tienen muchísimas funciones que no las voy a ver ahorita para explorarlos solamente exploramos una cosa el reflejo nauseoso y la elevación del paladar entonces agarramos una luz y agarramos una batelenguas le pedimos que abra la boca el paciente entonces Pilar abre tu boca nosotros vamos levanta la cabeza di A vemos el paladar que cuando dice A vemos que leve el paladar y después tocamos su búgula de un lado y vemos como hace ese arqueo es el reflejo nauseoso de un lado y luego tocamos su búgula no voy a tocar porque ahora es que le hago vomitar pero tocamos la búgula de ambos bueno el paladar no la búgula tocamos la búgula del lado derecho la búgula del lado izquierdo para ver el reflejo nauseoso bilateral y con esto vamos borrando glosofaringio y vago los pacientes que tienen afectaciones de glosofaringio y vago son muy fáciles de detectar porque cuando llegan a la consulta llegan hablando diferente raro escupiendo mucho porque no pueden deglutir bien siempre traen un clínex en la mano como no pueden tragar lo escupen todo entonces van a ver que llegan a la consulta con su clínex y mientras están explorando los van escupiéndole su clínex es muy común que esté con eso cuando tiene afectaciones del 9 y del 10 y con eso nos damos cuenta pero como pueden ver es facilísimo valorar 9 y 10 a pesar de que son nervios tan complejos tan diversos con tantas funciones con tener función del reflejo nauseoso y elevación del paladar con eso volvamos perfectamente glosofaringio y vago ahora vamos al onceavo nervio craneal y vean como rápidamente nos estamos acercando ya al final el onceavo nervio craneal es el accesorio y se encarga de la movilidad del trapecio y el esterno caído más todavía yo le voy a pedir al paciente que Pilar eleva tus hombros y elevados y luego Pilar voltea hacia la izquierda baja los hombros voltea hacia la izquierda todo todo para voltearse a la derecha completamente entonces cuando vaya a voltear a la derecha estará usando su esternocleodomastro de hoy izquierdo cuando vaya a voltear a la derecha está usando el derecho y después los trapecios los está usando cuando los eleva esto lo puedo valorar con una escala de fuerza al real y levanta los hombros y yo trato de bajarlo te digo trato de que yo no pueda bajarlo ok y luego gira la cabeza ahora gira hacia el otro lado fuerte 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 ahora gira la cabeza y gira hacia el otro lado fuerte fuerte siempre que valoramos fuerza vean algo importante valoramos las resistencias esto es muy importante porque yo no quiero en el momento que estoy valorando la fuerza golpear a mi paciente o sea decirle voltea hacia la izquierda yo hacia la derecha primero hago que haga el movimiento de fuerza y después ya yo con mi mano ahí valoro esa resistencia que tenga la fuerza porque si ustedes lo hacen al revés podrían golpear de repente al paciente sin querer voltea a la izquierda y te ponen la mano y le dan una cachetada al pobre paciente ok muy bien entonces tenemos el onceavo nervio craneal vamos a ver cómo lo valora el onceavo nervio craneal Regina a ver Regina ayúdanos con el onceavo nervio craneal este sí a ver eleva los hombros si se ven ¿no va? sí 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 muy bien ahora ya voltea hacia la derecha todo a la derecha ajá y ahora la izquierda ahora ya normal sube otra vez la sombra y no me dejes bajar la sombra ajá ahora intenta ver hacia la izquierda no hacia la derecha con espera hasta que yo te iba ok intenta ver hacia la derecha no regañar a nuestros pacientes a ver del otro lado ya eso no te voy a pagar la consulta muy bien no muchas gracias entonces el onceavo nervio craneal luego estamos con el vamos al último nervio que es el doceavo nervio craneal y para eso nos va a ayudar nuestras dos alumnas solitarias que son Ale y Vivian a ver Ale primero tú bueno lo voy a hacer yo con Pilar primero Pilar saca tu lengua lengua hacia arriba hacia abajo a la derecha a la izquierda muy bien así es como valoramos el doceavo craneal que es el hipócolos el hipócolos se encarga de la movilidad de la lengua entonces a ver ayúdanos Ale a mover tu lengua saca tu lengua a la derecha a la izquierda hacia arriba hacia abajo sobre todo nos interesa ahora podemos valorar la fuerza de la lengua ¿cómo lo hago? Pilar pon tu lengua a través del cachete hacia la derecha entonces yo le pido que saque la lengua hacia la derecha y por dentro yo trato de presionar su lengua a ver cuánta resistencia tiene luego del lado izquierdo y de igual forma y es la forma de valorar la fuerza de la lengua sin embargo cuando tienen débil la lengua aunque yo puedo valorar objetivamente haciendo eso en cuanto la sacan se desvía y acuérdense que la lengua del lado derecho los músculos del lado derecho la desvían hacia el lado izquierdo de la lengua y los músculos del lado izquierdo la mueven hacia el lado derecho de la lengua o sea los movimientos de la lengua son contralaterales igual que los perigoideos de la mandíbula entonces es muy importante que eso lo sepa o que los trastornos más perigos que mueven al revés y esos son los 12 nervios craneales tenemos de 1 al 12 habitualmente la exploración de nervios craneales la hacemos en el transcurso de 3 o 4 minutos es muy rápido hacer exploración completa de nervios craneales y nos enfocamos sobre todo en los síntomas de los pacientes por ejemplo si desde un principio no huele pues tenemos que explorar el olfato no será un error si el paciente llega porque no huele y no explorar el olfato vaya error si el paciente llega porque no puede ver bien pues hay que explorar muy bien el segundo nervio craneal si el paciente siente que no puede deglutir me voy a los sofaringes y veo los nervios de un lado del otro veo el paladar que se eleve que no se eleve me enfoco a eso si el paciente no puede tener una parálisis facial pues me enfoco mucho en ese nervio o sea el tiempo que le dediquemos a cada nervio depende mucho de cada paciente porque la exploración enrológica completa es muy lenta o sea podemos hacer una exploración enrológica completita más o menos unos 15-20 minutos o hasta unos 5 minutos muy rápido pero la razón de hacerlo más rápido es enfocándonos a los síntomas de cada paciente entonces no sé si tengan alguna duda pregunta aclaración espero no les haya robado mucho tiempo porque me tardé unos 15 minutos más de lo estimado pero creo que hay alguien que está levantando la mano si quieres abre tu micrófono y pregunta o escríbelo en el chat sí buenas tardes doctor disculpe cuando comentó lo de la exploración vestibular me parece tuve un problema con mi conexión y no escuché muy bien ¿será que podría repetirlo brevemente? ah sí mira de la exploración vestibular solamente vimos los oculovestibulares la exploración vestibular es un poco más compleja porque hay que ver primero que no tengan nystagmus en los movimientos oculares algo importante de los movimientos oculares es ver que los pacientes no tengan nystagmus el nystagmus es este movimiento sincrónico de ambos ojos y rítmico porque con este nystagmus dependiendo si se vea si es un nystagmus horizontal o rotatorio o el lado del movimiento rápido del nystagmus es que podemos localizar un poco la lesión esa es la primera cosa y la siguiente cosa que es muy importante para hablar del sistema vestibular son los reflejos oculovestibulares que esos son importantísimos porque los podemos valorar en cualquier paciente inclusive en pacientes y la forma de hacerlo es moviendo la cabeza entonces agarramos la cabeza del paciente y la movemos hacia un lado y hacia otro lado normalmente cuando movemos la cabeza hacia un lado de un paciente los ojos se van hacia el lado donde la movemos pero cuando le pedimos al paciente que vea un solo punto yo digo ve la luz verde de la cámara y yo muevo su cabeza hacia ese lado y hacia el otro lado los ojos van a irse contra la pegada al movimiento de la cabeza eso es normal si eso no sucede y los ojos se descoordinan tenemos un problema del sistema vestibular si no pueden fijar la mirada con el movimiento de la cabeza entonces es una forma muy simple de valorar con ese reflejo el sistema vestibular bueno muchas gracias doctor de nada ¿alguna otra duda pregunta aclaración? bueno si no hay alguna otra duda igual lo pueden poner en el chat doctor muchísimas gracias en serio fue una excelente clase creo que a todos nos sirvió mucho y ahorita más con las condiciones este fue muy dinámica yo creo que todos aprendimos mucho se pasó rapidísimo el tiempo y en serio lo agradecemos mucho por su tiempo y por su esfuerzo de estar aquí con nosotros la plática igual la vamos a subir a nuestras redes sociales para toda la gente que no la pudo ver y pues nada muchísimas gracias doctor le vamos a enviar su constancia y muchas gracias a todos ahorita les voy a mandar por el chat el link de asistencia llérenla con sus datos y pongan la palabra clave para que se les cuente la asistencia y los esperamos en las siguientes sesiones del taller muchas gracias a todos y que tengan bonitas vacaciones gracias muchas gracias doctor muchas gracias doctor gracias doctor que estén muy bien ojalá que los que hayan visto prendan sus cámaras ¿por qué no prendieron sus cámaras? estoy conflictuado Silvia ¿qué pasó ahí? yo creo que les da pena doctor no les tiene que dar pena no pasa nada pero bueno ni hablar nos vemos pronto